La mejora de los saneamientos de la zona oeste del casco urbano de Lucena le costará al ayuntamiento 1,9 millones de euros. Así lo ha cifrado su alcalde Juan Pérez en una visita a las obras que se están realizando en la avenida de la Guardia Civil. Los episodios de inundaciones en algunas viviendas de quiebracarretas están en el origen de esta actuación, que consiste en instalar nuevos colectores que rediseñen la red de evacuación de las lluvias fluviales y la renovación de las infraestructuras por otras de mayor dimensión para evitar el colapso de los saneamientos. Desde la Delegación de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad explican la dificultad de esta intervención, la cual radica en su división en cinco actuaciones. Es compleja de organizar la obra, yo lo entiendo, pero solamente la actuación, como digo, de la Ronda del Valle, ya contempla cuatro fases en sí, que ya están ejecutadas, y eso ya se está viendo los resultados en este año. Será en 2021 el que reciba una mayor dotación presupuestaria, ya que el Ayuntamiento contempla incluir una partida superior a 330.000 euros que se unirán a los planes provinciales de la Diputación de Córdoba para abordar las obras previstas en la calle Juan Manuel de Arejula y Anexas, cuya licitación deberá arrancar en los primeros meses del año que viene. Ya restaría para el año 2022 un último paquete de obras en torno al Paseo de Rojas, una zona más céntrica con un valor de 300.000 euros, si bien será necesario antes ejecutar un nuevo estudio técnico que determine los puntos de la red de saneamiento donde actuar.